Yo tengo fe en cada uno de ustedes, pero para poder tener calidad de vida, necesitamos que ustedes también pongan de su parte. Y cuando tienen que poner de su parte, es que dejen ya de estar echando basuras en las calles, dejen de estar impusiendo las calles. Piensen en ustedes, piensen en sus hijos. Hoy están las áreas verdes con mucho sacrificio. No las maltraten, no las maltraten. Depende de ustedes que puedan tener una calidad de vida, pero también depende de ustedes que puedan vivir feliz, que puedan vivir bien. Cuando tienen una mejor zona con pistas, sus predios se valorizan, sus casas se valorizan y ya les da ganas de invitar a todos a la fiesta a su casa. ¿No es cierto? Cuando hablamos de obras, y les digo de todo corazón, gracias señor Ricardo Mon, gracias de H. Mon. Si solamente tuviéramos 100 empresarios como de H. Mon, el Perú sería otra cosa. El Perú sería otra cosa. Y eso demuestra la calidad humana, la calidad social, cuando tenemos empresarios que no solamente buscan el tema de su bolsillo, sino también su entorno, los vecinos. Y eso es importante. Y es por eso que públicamente, señor Ricardo Mon, lo felicito. Lo felicito por ese gran corazón y a todo su equipo. Cuando hablamos nosotros de obras, cuando hablamos nosotros de beneficios, hablamos que el trabajo se hace de equipo. Yo nunca digo yo, porque eso nunca se puede dar. Nosotros, la municipalidad, el gran equipo de regidores que me acompaña, brindémosle un fuerte aplauso a nuestros regidores. Cuando hablamos de equipo, hablamos de trabajadores. Cuando hablamos de equipo, hablamos de empresa privada. Cuando hablamos de equipo, hablamos de vecinos. Y hoy a ustedes, vecinos, comentarles también que hemos hecho el cumplimiento después de muchos años. Hemos hecho el cumplimiento de metas en todo. Hemos hecho el cumplimiento de metas. Hemos sido premiados también por la seguridad ciudadana. Que hoy, el gobierno nacional nos ha dado 15.674.000.33. Y ya iniciamos nosotros el perfil y el expediente para comprar 40 camionetas. 40 camionetas. Mil cámaras con identificadoras de rostro. A nuestros serenos los vamos a proteger. Y vamos a comprar sus canetos antimanos también. Y desde acá le decimos a la delincuencia que no nos va a ganar. Acá tiene un alcalde con cojones. Y la correa bien puesta para hacer un cumplimiento seguro. Cuando hemos terminado nosotros, de la zona hacia atrás, Hemos clausurado y tapeado los prostíbulos más grandes que habían de Lima Norte en Comas. Hemos recuperado las losas deportivas. Nos hemos enfrentado a los traficantes de terrenos y asentamientos humanos. Hemos entrado con ganas de trabajar. Hemos entrado porque tenemos un sueño. El sueño es cambiar Comas. Nuestro sueño es dejar un gran legado. Nuestro sueño es dejar un gran nombre. Y de eso se llama Obras sin Corrupción. Y de eso se llama Trabajar con Vocación. Trabajar con Corazón. Y a mis vecinos decirles, disculpen. Las molestias pasan. Pero estas obras maravillosas son las que quedan. Y las que quedarán para beneficio de cada uno de ustedes.